En el video de hoy estaremos hablando sobre cómo conseguir las nuevas recompensas totalmente gratis dentro de Fortnite, como sería un nuevo paraguas, algunas pantallas de carga, una nueva skin, nuevos picos, entre algunas otras cosas más. Con cada nueva temporada gracias al modo clasificatoria, siempre podemos conseguir bastantes recompensas las cuales usualmente se dividen en dos tipos. Las primeras recompensas usualmente las tenemos disponibles desde el primer día que sale una nueva temporada, las cuales las conseguimos únicamente completando algunas misiones. En esta temporada 2 del capítulo 5 como mejores recompensas tenemos disponible tanto una mochila así como también un pico. Las otras recompensas de este modo las vamos a poder conseguir directamente con lo que serían las copas del modo clasificatoria. Como ya nos hemos dado cuenta en las últimas temporadas, gracias a este tipo de copas es que podemos conseguir algunas cuantas recompensas totalmente gratis. En la temporada OG que de hecho fue la primera temporada en la cual tuvimos este tipo de copas, pudimos conseguir tanto un paraguas así como también un ala delta. En la temporada 1 del capítulo 5 si no mal recuerdo únicamente tuvimos disponible un paraguas. Ahora en esta temporada 2 del capítulo 5 nuevamente vamos a tener disponibles las copas del modo clasificatoria, con las cuales vamos a poder conseguir un total de 3 pantallas de carga así como también un nuevo paraguas. Algo que caracteriza a las alas delta o a los paraguas que se pueden conseguir con estas copas del modo clasificatoria es que como se pueden dar cuenta son una versión un tanto más diferente de los paraguas de la victoria. En esta temporada 2 por un lado tenemos el paraguas de la victoria el cual llevaría por nombre el olímpico, por otro lado como parte de las copas del modo clasificatoria vamos a poder conseguir el paraguas el cual llevaría por nombre ofrenda del panteón. Estas 4 recompensas que tenemos como parte del modo clasificatoria las vamos a poder conseguir directamente con las copas de este modo. A lo largo de la temporada 2 del capítulo 5 vamos a tener un total de 3 oportunidades para poder conseguir estas nuevas recompensas. Por cada una de estas oportunidades vamos a tener un total de 3 copas las cuales se dividirían en solitario, en duos o en escuadrón. Como pueden ver son bastantes fechas y bastantes copas las que vamos a tener disponibles a lo largo de los próximos meses. Nuestra primera oportunidad empezaría desde el día de mañana 5 de abril hasta el 7 de abril. Por cada uno de los días de este fin de semana vamos a tener una copa en la cual podemos participar para poder conseguir directamente estas recompensas. El día de mañana 5 de abril vamos a tener la primera copa del modo clasificatoria en solitario donde podremos elegir si jugar en el modo battle royale con construcción o en esta ocasión sin construcción. Para el 6 de abril vamos a tener la primera copa del modo clasificatoria en esta ocasión en duos, también estaría disponible en el modo con construcción así como también sin construcción. El último día de esta primera oportunidad sería directamente el 7 de abril en esta ocasión con la primera copa del modo clasificatoria en escuadrones. Si juegan en solitario recuerden que van a poder participar en las copas de duos o escuadrón sin ningún tipo de problema ya que Fortnite automáticamente los va a rellenar con un equipo. Uno de los puntos importantes que deben de tener en cuenta para poder participar en estas copas es que sí o sí necesitamos un rango en el modo clasificatoria. La ventaja que tenemos con las copas del modo clasificatoria es que se van dividiendo dependiendo del rango, empezando directamente por bronce y subiendo a plata, oro, platino o diamante así hasta llegar al rango más alto que sería un real. Si nosotros nos vamos al apartado de competición como se pueden dar cuenta ya nos aparecen todas y cada una de las copas del modo clasificatoria divididas entre los diferentes rangos así como también entre los diferentes modos. Dependiendo del rango que tú tengas en el modo clasificatoria sería la copa que te va a aparecer disponible el día de mañana. Si nosotros interactuamos con alguna de estas copas como puedes ver aquí nos va a aparecer la información más detallada que sí o sí necesitamos conocer para poder participar. En la parte de la derecha como te puedes dar cuenta nos aparece tanto el día así como también la hora a la cual va a empezar directamente esta copa. Ustedes pueden venir directamente a este apartado para saber específicamente a qué hora iniciaría esta copa en su país o región. Como seguramente ya se habrán dado cuenta todas y cada una de las copas del modo clasificatoria van a tener una duración de 4 horas. Durante este periodo de tiempo nosotros vamos a poder jugar las partidas que nosotros queramos para poder conseguir las 4 recompensas que tenemos disponibles. La primera de ellas que sería la pantalla de carga de Zeus la vamos a poder conseguir únicamente jugando 6 partidas como parte de esta copa. La segunda recompensa que sería la pantalla de carga de Hades la vamos a poder conseguir con un total de 25 puntos en esta copa. La tercera recompensa sería la pantalla de carga de Afrodita la cual se consigue con un total de 50 puntos. La cuarta y mejor recompensa que vamos a poder conseguir con estas copas del modo clasificatoria sería directamente el paraguas o frente del panteón el cual se consigue con un total de 75 puntos. En la información del torneo nos aparece específicamente los puntos que vamos a poder conseguir por cada una de las eliminaciones así como también por cada uno de los tops. Conseguir 75 puntos en este tipo de torneos la verdad es que no es nada complicado ya que los puedes conseguir únicamente campeando en las partidas así como también se puede conseguir con eliminaciones. Uno de los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta es que el paraguas que conseguimos en esta temporada va a funcionar de una forma un tanto más diferente. En temporadas pasadas los paraguas del modo clasificatoria iban evolucionando dependiendo del rango que tuviéramos. Ahora en esta temporada 2 del capítulo 5 parece que este paraguas no va a ir evolucionando poco a poco. Específicamente lo que nos comentan es lo siguiente. Este planeador mostrará la clasificación de la copa del modo clasificatoria en la que participaron. Así que cuando suban de clasificación tendrán que jugar otra copa del modo clasificatoria para actualizar al planeador a su clasificación actual. Básicamente con esto lo que nos comentan es que dependiendo de la copa y el rango que nosotros estemos jugando sería directamente el estilo del paraguas que vamos a poder conseguir. En mi caso por ejemplo yo soy diamante 3 en el battle royale con construcción. La copa del modo clasificatoria que voy a jugar el día de mañana sería directamente la de diamante. Así que si consigo los 75 puntos automáticamente me van a entregar el nuevo paraguas directamente con el estilo azul. La cuestión es que si yo subo a élite este paraguas como tal no se va a actualizar hasta que no juegue la nueva copa del modo clasificatoria en esta ocasión como parte del rango de élite. Con esto como se pueden dar cuenta si ustedes quieren algún estilo en específico de este paraguas seguramente van a tener que jugar alguna de las otras copas que vamos a tener disponibles a lo largo de esta temporada. Como pueden ver aquí tienen todos y cada uno de los estilos que vamos a poder conseguir en esta temporada que si les soy honesto la verdad es que en el estilo un real se ve bastante bien. Nuestra segunda oportunidad y las siguientes copas del modo clasificatoria serían a finales del mes de abril. Específicamente el 26 de abril sería la copa del modo clasificatoria en solitario. El 27 de abril sería la copa del modo clasificatoria en dúos. Y por último el 28 de abril sería la copa del modo clasificatoria en esta ocasión en escuadrón. Las últimas copas del modo clasificatoria que vamos a tener disponibles en esta temporada sería directamente en el mes de mayo. Específicamente el 17 de mayo sería la copa del modo clasificatoria en solitario. El 18 de mayo sería la copa del modo clasificatoria en dúos. Y por último el 19 de mayo sería la copa del modo clasificatoria en escuadrón. Estas como tal serían todas las copas y todas las oportunidades que tendremos en esta temporada 2 del capítulo 5. Tanto para poder conseguir estas 4 recompensas así como también para poder conseguir algún estilo en específico de nuestro paraguas. Las siguientes 3 recompensas que ya tenemos totalmente disponibles en esta ocasión serían las de las pruebas de las linternas. Desde el día de ayer y durante los siguientes días vamos a tener la oportunidad para poder conseguir tanto un graffiti, un papel así como también un nuevo pico. Estas recompensas y este pequeño evento lo vamos a tener disponible en esta página. La cual se las estaré dejando en la descripción para que de esta forma puedan ingresar mucho más rápido. Una vez que ya estemos en las pruebas de las linternas como pueden ver nos aparecen las 2 skins que salieron hace poco en la tienda. Nos aparecen las 3 recompensas que tenemos disponibles y específicamente como es que las vamos a poder conseguir. El primer paso y de hecho uno de los más importantes que tenemos que hacer en esta ocasión sería directamente iniciando sesión. Únicamente le damos clic en esta parte de iniciar sesión y como pueden ver esta debería de iniciar sin ningún tipo de problema. Al iniciar sesión como pueden ver ya podríamos conseguir la primera recompensa de este evento, la cual en esta ocasión sería este graffiti. Para poder llegar a las otras 2 recompensas como sería este papel así como también sería este pico, como te puedes dar cuenta vamos a tener que conseguir algunas cuantas placas. Las placas de este evento como te puedes dar cuenta se consiguen con algunas misiones en específico, las cuales poco a poco las vamos a ir desbloqueando. De momento lo que nos pide es que necesitamos sobrevivir a 5 círculos de la tormenta para poder conseguir una placa. Si queremos todas las recompensas de este evento como te puedes dar cuenta vamos a necesitar completar un total de 10 misiones diferentes. Los desafíos de este evento usualmente no son tan complicados sin embargo tengan en cuenta que puede haber algunas cuantas misiones que te tomen un poco más de tiempo de lo normal. Tengan en cuenta que las misiones de esta página únicamente las vamos a poder completar en los siguientes modos, que sería tanto batalla campal, cero construcción, el modo clasificatoria de batalla campal o el modo clasificatoria de cero construcción. De estas 3 recompensas que tenemos disponibles sin duda alguna mi favorita ha sido el papel, sin embargo el pico la verdad es que no está nada mal. Tengan en cuenta que tenemos tiempo limitado para poder conseguir todo lo relacionado con este evento, en la página como te puedes dar cuenta en la parte de abajo nos aparece que el tiempo restante serían 3 días. Aprovechen todo este tiempo que nos queda para poder conseguir estas nuevas recompensas ya que como les estuve comentando la verdad es que no son nada malas. Una de las cosas que estuvimos comentando en estos últimos días es que todo parece indicar que con la actualización 29.20 vamos a tener la llegada de la temporada número 1 en esta ocasión de Rocket Racing. Lo importante de este cambio de temporada es que todo parece indicar que tendremos la llegada de nuevas misiones con las cuales vamos a poder conseguir nuevas recompensas. Dentro de ellas se ha estado comentando que muy posiblemente vamos a poder conseguir una nueva skin totalmente gratis como lo pudimos ver en la temporada número 0 de este modo. Todo parece indicar que esta nueva skin que vamos a poder conseguir sería directamente la de Matthews. Este personaje ya lleva bastantes semanas dentro de los archivos y todo parece indicar que se va a poder conseguir directamente con esta nueva temporada. Para poder conseguir la skin de la temporada 0 si no mal recuerdo lo que nos pedían es que necesitábamos llegar al rango de oro 1 directamente en Rocket Racing. En la temporada 1 seguramente los desafíos van a ser bastante parecidos por lo que puede ser que nuevamente nos piden llegar a algún rango en específico o puede ser que en esta ocasión nos pidan algún tanto más diferente. En cuanto tengamos más información de este skin o de alguna otra recompensa de este modo no se preocupen que ya lo estaremos comentando. Y bueno las últimas recompensas que se activaron en estos últimos días dentro de Fortnite serían directamente las de la campaña de reinicios. Como ya lo estuvimos comentando con la pequeña actualización de contenido que tuvimos el día martes se activaron directamente lo que serían los desafíos o misiones para poder conseguir estas 3 nuevas recompensas. En esta ocasión podemos conseguir un nuevo pico, un ala delta así como también un papel. Lamentablemente las misiones o desafíos de la campaña de reinicios no se pueden completar en solitario por lo que si o si necesitas la ayuda de algún amigo para poder conseguir los puntos que nos piden en este apartado. A esta campaña todavía le quedan 4 semanas así que como se pueden dar cuenta todavía tenemos bastante tiempo tanto para poder completarla así como también para poder conseguir estas recompensas. Recuerden que de vez en cuando este tipo de cosméticos son parte de algún lote que llega próximamente como parte de la tienda así que si los conseguimos de una forma totalmente gratis cuando tengamos algún lote con los cosméticos este nos va a salir mucho más barato. Esto ya lo hemos visto con algunas otras skins en la tienda así que 100% les recomiendo que si pueden consigan estas recompensas. Así que pues prácticamente esto es todo lo que teníamos que comentar en este video que como ya se pudieron dar cuenta tenemos bastantes recompensas disponibles dentro de Fortnite. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.